TAL PARECE QUE NOS TOMÓ DEMASIADO TIEMPO PARA VOLVER A ENCONTRARNOS ¿CÓMO ESTÁ TU QUERIDO AMIGO RUDRA PRATRAD RANAHUAT? TÚ TIENES OJOS REALMENTE HERMOSOS ESE MIEDO QUE SE REFLEJA EN ELLOS HA AUMENTADO TU BELLEZA DE UNA MANERA MUY DESCOMUNAL ES POR ESO QUE DE AHORA EN ADELANTE TE QUIERO ASÍ ME GUSTARÍA QUE TU AMIGO RUDRA TE VIERA ASÍ ASÍ QUE AHORA VE Y DALE MI MENSAJE ES TAN EXTRAÑO NO PARECES ALGUIEN CULTO MÍRAME A LOS OJOS CON ATENCIÓN NO HAY MIEDO SINO MÁS BIEN ASOMBRO ESTOY MUY ASOMBRADA DE QUE TAL REY DEL PANTANO SE ESCONDA EN EL AGUJERO DE UN PEQUEÑO RATÓN ¿NO ES ESO CURIOSO? PERO VOLVIENDO AL TEMA ¿DE QUÉ MENSAJE HABLAS? NO SÉ A QUÉ TE REFIERES ¿POR QUÉ RASÓN CREES QUE YO VOY A PASAR TU MENSAJE A RUDRA? ESCUCHA COMO TU TONTA LENGUA BAILA CON TUS PIES DESDE HACE MUCHO TIEMPO YO ESTABA DESIENDO PONERLE UN ACUERDO A RUDRA ALGO EN EL QUE AMBOS NOS BENEFICIÁRAMOS PASE LO QUE PASE DE ESA MANERA SEREMOS FELIZES ES COMO UNA ESPECIE DE NEGOCIO EN LOS NEGOCIO SI NO OBTENEMOS BENEFICIOS AMBAS PARTES ENTONCES TODO SE CANCELA PERO PARA ESTE ACUERDO ME GUSTARÍA UN TERCERO QUE FUERA BASTANTE PARTICULAR ALGUIEN CON AGALLAS PUEDE SER ALGUIEN MUY ESTUTO O TAMBIEN ALGUIEN MUY TONTO ENTONCES ¿QUÉ VAS A DECIR DE PARVATI AHORA? ESPERO QUE RECUERDES A PARVATI LA QUE PUSO POLVO PICANTE LO QUE QUISE DECIR ES QUE FUE LA QUE HUYÓ PONIENDO ALGUNAS ESPECIAS EN TUS OJOS CONTROLA TU LENGUA TE LO ACONSEJO SABES MI GRAN ESPADA ES MUCHO MÁS, MÁS FUERTE QUE TU LENGUA SI SE UTILIZA MI ESPADA ENTONCES SERÁS CORTADA EN TROSOS TAN PEQUEÑOS, TAN PEQUEÑOS QUE NI TU SER QUERIDO PODRÁN VERTE PARA PAGAR UNA CREMACIÓN AHORA DIME TAMARINDO PARA PARVATI Y UN AÑO DE AZÚCAR PARA RUDRA ESTO ES LO QUE ELLOS ESTÁN NECESITANDO SOLO LO DICES PARA HACERME REÍR NO SIENTO QUE NO DEBERÍAN HABER RECIBIDO ESTOS REGALOS QUÉ POR QUÉ LO DICES TARDE O TEMPRANO TODO EL MUNDO LLEGARÍA A SABER DE TU NEGOCIO Y LO CONOCEN AHORA NO TE PREOCUPES POR ESO UN DÍA TU MAMÁ TE APOYARÁ EN TODO ESO Y YO TENGO MUCHA FE EN ELLO CONFÍA EN MÍ ESTARÁS CONMIGO ESCUCHA SI DEBÍAS IRTE DEBÍAS INFORMARME ESTABA NERVIOSO TENÍAS RAZÓN SOBRE LAYLA DESDE EL PRIMER DÍA ERA UNA UNA LOCA QUE SOLO SOLAMENTE ELA ELA QUERÍA CALMA, CALMA LE DISTE OTRA OPORTUNIDAD PERO NO NO VALÍA LA PENA YA SE ACABÓ PODÍA HABER CREADO DIFERENCIAS ENTRE NOSOTROS NO, NO, NO ELA NO PODÍA JAMÁS LE HUBIERA PERMITIDO HACER ALGO ASÍ ELLO TENÍN MIS Ethan TENÍN 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 ¡Gracias! ¿Cuál es el mensaje? ¿Y por qué yo? Esa es una buena pregunta. Desde hace tiempo, yo estaba buscando a una persona en específico. Alguien que quisiera mucho a Rudra. Y sé muy bien que tú lo amas mucho. Y también sé que es un amor no correspondido. Sabes, debes amarte a ti misma también. No olvides que el amor propio es importante. Quiero que sepas que esta es la primera regla de tantas. En esta comunidad de canallas, esa regla es muy importante, el amor propio. Sé muy bien que has trabajado muy duro. Para conseguir ese amor de Rudra, cueste lo que cueste. Pero cada vez que intentabas, fuiste muy, muy derrotada. Si mi memoria no falla, tuviste que lavar los pies de Parvati también. Pero no te preocupes. Tengo un trato muy leal conmigo. ¿Qué va a voltear y a destruir todos los papeles de este juego así de rápido? Dime, ¿te gustaría estar en esto? Explícate. Muy bien. No puedo decirte ahora, pero puedo mostrarte algo. ¿Qué ocurre? Tal vez... Tal vez Rudra está molesto. Eso lo crees tú, Parvati. Pero yo lo he visto. Dijiste lo que había en su corazón. Tal vez no se da cuenta de eso. Pero lo hiciste reaccionar. Tal vez él no sea capaz de hacer frente por eso. Así que se dio la vuelta y se fue. Pero sabes, tienes razón. Ha cambiado mucho. Solo debes entenderlo. Vamos, yo sé que tú puedes. Ven, vamos. Espera. ¿Qué ocurre? Primero dime algo. Desde hace días te veo muy triste. ¿Te sucedió algo? No, nada. Bueno, pasó algo. Pero ahora... Todo está bien. La prioridad ahora eres tú. Por ahora solo necesito cuidar de ti. Para que no tengas nada por qué preocuparte. Ya sabes. No te preocupes más por mí. Mi hermanita. ¿Qué? ¿Qué? Hermanita. Tú lo eres. Eres más joven que yo. Así que mejor no intentes mandarme. Sí. Un Todo sucede como uno quiere que sea. Parece un sueño que se va a romper en cuanto salga el sol. No paro. Eso no pasará. Ten fe en el bien. Todo estará bien con el tiempo. Vamos. ¿Barbati? Yo tengo regalos para los dos. Recibelos. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, él los compró con el primer sueldo de su negocio. Trajo muchos regalos. Y este es el tuyo. Felicidades. Yo iré a decirle a Rudra. Sí, ahora está con su padre. Toma. Ya lo sé todo. Le diste dinero a Samrat. Dime una cosa. ¿De qué sirve ayudarlos? ¿Es que acaso ahora sientes... que no debí darle el dinero a Samrat? No. Pero si querías hacerlo, al menos dímelo. Me hubiera podido enfrentar a ella. Por lo menos, haría algo. Creo que cometí un error. Al traerte aquí... No lo digas de nuevo. Somos familia. Y seguiremos siéndolo. Entiéndelo, Rudra. Entiéndelo. Durante 15 años, perdimos todo. Puede que ahora tengamos todo. Es bueno. Es bueno tener esperanza, ¿sabes? La esperanza es buena. Y también poderosa. Lo he aprendido durante todos estos años. Aprende. Hoy hay luna llena. ¿Recuerdas que... te hacía feliz? ¿Qué sentías al ver la luna llena? Sentías esperanza. Esperanza en la vida. En las relaciones. Intentar hacer amigos. Eso sentías. ¿Suegro? ¿Sí? ¿Dónde está Rudra? Quizás está en la terraza. Hoy hay luna llena. A él le gusta mucho. Te esperaba, Paru. Tu padre me dijo que... te gusta mucho ver la luna llena. Pero... para ti solo es una bola blanca con manchas. ¿Eso significa para ti? Yo a veces también miento, Paru. Pedí permiso a la BSD para poder ir al médico contigo. Después de eso, no fui... a la oficina porque quería quedarme... a la oficina porque me quedaron cerca de ti. No sé... por qué pasó. Por favor, no me preguntes. Hoy... hoy... la luna está hermosa. Cuando era noche de luna llena... cuando era noche de luna llena... mi tío, mi tía y yo dormíamos en la terraza. Ahora siento consuelo... solo mirando a la luna... se siente mucha paz. La luna... da esperanza, Paru. Por muy oscuro que esté... la luna siempre sonríe. nos hace sentir... que no estamos solos. Está presente... en algún lugar... con nosotros. Nos está... mirando todo el tiempo. He pasado... muchas noches solo... en el desierto... con la luna. También... dormíamos en la terraza. Mi papá... mi mamá... mi tía. Solo que... los mosquitos eran un... infierno. Pero... mi mamá... se fue. Si no te sientes cómodo... entonces no me lo digas. No. Este... dolor... quiero... quiero compartirlo contigo, Paru. Nunca he hablado con nadie hasta ahora... pero quiero que seas la... primera. Pero la verdad es que... confío en ti, Paru. Quiero que... confíes en mí de la misma manera. Cuando dije que... no dejaría que... Laila se interpusiera entre nosotros. Solo quería decir que... Yo tengo plena fe en ti, Rudra. Yo venía... y me sentaba en este columpio. Y luego... ella venía. Se sentaba... justo ahí. Cantaba para mí. Esa canción. Quiero preguntarte algo. ¿Me cantarías? Esta canción me duele. Me hace recordar los días que no quiero recordar. Nunca lo hagas. Nunca cantes esa canción. Pero, Rudra... dijiste que tú no... no querías escuchar esa canción nunca. Por favor. Canta solo una vez. Por favor, canta. Por favor. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!